Al bajar del avión, les dije a mis familiares que habíamos llegado sanos y salvos para que estuvieran tranquilos. No importa a qué hora del día, no importa qué tipo de dificultades encontremos, nuestra patria nos traerá casas sanos y salvos. De Port Sudán a Jeta fuimos en un buque de la Marina China y de Jeta a Beijing en un avión chino. Una patria próspera, fuerte y poderosa es el mayor respaldo para todos los ciudadanos chinos en el extranjero. Según las autoridades, hasta la fecha, más de 1.300 ciudadanos chinos han sido evacuados de Sudán. También en martes, dos buques de la Armada China, el destructor de misiles guiados Nanning y el buque de suministros integrados Wei Changhun, abandonaron el más rojo y regresaron a su misión de escorte en el Golfo de Adén. Durante los seis días que duró la misión, los dos buques navegaron más de 11.000 millas náuticas y evacuaron a 1.171 personas. Entre ellas, 940 ciudadanos chinos y 231 extranjeros. CGTN en Español.